Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión tengo un podcast un tanto diferente, digamos de que hace tiempo leí un libro de Rian Holiday, dicho libro se llama El obstáculo es el camino, en inglés es The Obstacle is the Way, y es un libro que lo escuché inventar a varios youtubers, entre ellos el Juego Oyer, y la verdad es que me parecía interesante traerlo al canal, ya que es un libro en el que se aprenden bastantes cosillas y más o menos se habla acerca de la importancia, de lo que son los obstáculos para crear nuevos negocios o para lo que viene siendo avanzar en la vida. Es decir, que esta persona creo que colaboró durante una temporada en la campaña de Tim Ferriss, es el autor de la semana laboral de cuatro horas. Es decir, que durante el primer capítulo este autor habla de que todo el mundo estamos paralizados y nos sentimos con ciertos miedos, ¿no? Sean cuáles sean nuestras metas individuales, el miedo es un estado natural del ser humano, y habla del tema del miedo en muchos aspectos, ¿no? Las instituciones en descomposición, el aumento del paro, ¿no? La subida de los costes de alteración y el cambio tecnológico, ¿no? Es decir, decir de que este libro está escrito antes de la época del pangolín, ¿no? Del coronavirus, y ahora mucha de la documentación que aparece aquí, pues es un poco al estilo de 2015, ¿no? El 2015 tampoco fue una mala época, sobre todo las personas que estuvieron en grandes ciudades, ya que fueron personas que más o menos tuvieron salidas laborales, tuvieron historias. Bueno, este libro no se escribió en el 2015, pero ustedes ya me entendéis, ¿no? Más o menos está para leerse, pero en otra época, ¿no? La época ahora del pangolín y del corona es bastante distinto. Entonces, más o menos habla aquí en este libro, ¿no? De que todo el mundo tenemos miedo, frustración, confusión, depresión, enfado, etc. Y que debemos de aprender a lidiar con ello. Sobre la realización del éxito, dice de que hay muchos libros que habla de ello, ¿no? Básicamente es trabajo duro. Pero nadie enseña a superar el fracaso y la forma de pensar acerca de los obstáculos. Y es que muchas veces los obstáculos sirven para, digamos, crear nuevas empresas, nuevas ideas, nuevas historias, ¿no? Muchas de lo que vienen siendo los productos, ¿no? Las historias que van saliendo vienen a base de problemas, ¿no? De hecho, una de las maneras de emprender es, digamos, solucionando problemas. También existe otra parte de triunfar en el mundo económico que es vender sueños, ¿no? Todos conocemos la extra, que viene siendo la película del lobo de Wall Street, ¿no? Y, bueno, es decir, en este libro dice cómo el oxígeno a un incendio y los obstáculos se convierten en combustibles para el fuego de nuestra ambición. Nada podrá detenerlos y esto es imposible para desalentar nuestras ganas de seguir aprendiendo, de seguir avanzando en la vida. La mayoría de los obstáculos, ¿no? Habla de historias, de hablar... Porque el libro está principalmente basado en, digamos, los filósofos relacionados con lo estoico, ¿no? Los estoicos son... era una rama de la filosofía en Grecia que decía de que importaba más, digamos, como veías tú el problema, como veías tú la situación, más que la situación en sí. O sea, los obstáculos tienden a verse, digamos, de una forma bastante particular en ese sentido. Es decir, vemos... o sea, cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad para avanzar y para tener nuevas metas, ¿no? De hecho, siempre se dice de que las grandes fortunas se crearon, o sea, se han creado siempre en las épocas de crisis. Es decir, de que el libro es un libro bastante práctico, ¿no? Es un libro teórico y utiliza bastantes ejemplos prácticos de este tipo de cosas. El libro está en inglés, pero vamos, ahí se puede buscar por ahí una versión traducida al español en Amazon. Y nada, vamos a seguir comentándolo. Una de las historias que aparece es la historia de... la historia de Zen sobre un rey que puso una piedra enorme en un camino, bloqueando por completo la entrada de la ciudad. Y él se escondió cerca a observar las raciones de sus ciudadanos. Y se sorprendió de uno de los ciudadanos que agarró una... vamos, él se escondió fuera de allí para que nadie lo viera. Y se sorprendió de que uno de los ciudadanos agarró un árbol, lo cortó y lo que viene siendo le hizo palanca y lo quitó del camino. Y el rey dijo, el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Nunca se olvide, dentro de cada obstáculo hay una oportunidad para mejorar nuestra condición. Digamos que en el libro habla sobre si somos demasiado viejos, si somos demasiado torpes, si somos demasiado pobres, si somos el tamaño físico, etc. Y todo esto se convierte en obstáculo, obstáculo, en el cual habla de que las personas más talentosas del mundo, ¿no? En la historia, supieron darle la vuelta y convertirla en una oportunidad y convertirla en beneficios propios. Es decir, de que todas las grandes victorias, que sean política, negocios, etc., tratan de resolver problemas actuales por un top-hotel de creatividad, concentración y atrevimiento. Es decir, de que el camino a través de ellos se basa en la percepción, en la acción y el cómo será. Es decir, se basa en percibir el problema, en tener, en, digamos, rodear el problema a verlo desde el punto de vista y, digamos, abrazarlo e intentar cambiar la situación, sea como sea. Es decir, de que este libro también dice, define lo que viene siendo la percepción. Percepción es, digamos, la forma con la que nuestros sensores, ¿no? Nuestros ojos, nuestros datos, nuestros oídos, etc. Ven el mundo y decir de que nuestras percepciones no dejan de ser limitadas y, básicamente, esto nos permite ver la vida de una determinada manera. Es decir, de que en este libro parece de que a lo largo de la vida nos encontraremos con obstáculos en la vida y esto deberemos de aprovecharnos para crecer y para ver, digamos, nuevas oportunidades a medida que vayan entrando estos obstáculos en nuestras vidas. Es decir, que podemos crear, podemos percibir, digamos, todos estos problemas o problemas o oportunidades y no debemos dejarnos llevar por el miedo, ya que el miedo nos paraliza y no nos permite ver, digamos, las diferentes oportunidades que podemos tener frente a nosotros. Ya hemos de tener una lección acerca de cómo responder ante esta situación y podemos entender, podemos verlo con sentimientos primarios o podemos entenderlos y aprender a filtrarlos. Este libro dice de que nos puede ayudar, ser objetivos, controlar las emociones, optar por ver lo bueno, hacer caso omiso a lo que perturba o limita a los demás, o colocar, digamos, meditar o colocar en perspectiva para volver en otro momento o, digamos, reflexionar respecto a este tema. Este tipo de temas yo creo de que tengo por ahí un libro, también quiero comentarlo, pero ya eso será otro día, ¿no? Y es bastante interesante. El libro habla de la importancia que tenemos, lo que viene siendo controlar los nervios y controlar las emociones, ya que las emociones y los nervios nos permite, digamos, hacer de que actuemos de forma o exagerada o viendo que los problemas se hagan más grandes de los que hagan al menos. Aquí habla de la definición griega de lo que viene siendo apatía o apateia, no sé si alguien sabe griego, y viene siendo de la calma, de la ausencia de emociones irracionales o externas. No es la pérdida de sensibilidad por completo, sino la pérdida de sensibilidad de relaciones tóxicas o poco útil. La verdad es que es bastante interesante, hace mucha referencia con el tema del estoicismo. Habla también de la perspectiva, ¿no? La perspectiva es algo que está muy presente en este libro y define la perspectiva en dos definiciones, y es el contexto, el sentido de una imagen más grande del mundo, no solo el que tú ves a través de tus sentidos y, digamos, el contexto de apoyo, ¿no? La forma única en el que un individuo tiene de mirar el mundo y interpretar los eventos. También habla este libro de lo que viene siendo vivir en el momento presente. Hace referencia a Chung para Ninu, y es que el truco para olvidar el panorama general es mirar todo lo de cerca. La mayor parte de la gente parte en desventaja. La justicia es algo universal, ¿no?, aparece en este libro, y los que se sobreviven a ella sobreviven porque tomaron las cosas día a día en el cual es el verdadero secreto, ¿no?, centrarse en el momento, en el día a día. Una empresa debe tener la limitación de funcionamiento del mundo que os rodea y esto es algo que debemos de convivir con él. En el libro también habla de la sección de piensa diferente, de, digamos, mirar la perspectiva desde mirar las cosas de diferentes puntos de vista, intentar formarse sobre una determinada área e intentar no sentirnos acorralados por el miedo. Debemos controlar nuestras percepciones si queremos controlar nuestra realidad y sacar partido de ella y convertirlas en oportunidades. Los aliados capaces de ver la oportunidad dentro de los castáculos se convierten en forjadores de su propio destino y son capaces de ver en el obstáculo un camino que les lleva hacia sus metas, ¿no?, para conseguir sus metas. Nuestras ideas preconcebidas pueden ser un problema, ya que en cierta manera nos limitan, partimos en desventaja y estamos desperdiciando nuestro tiempo para conseguir un recurso, ¿no?, una forma de hacer las cosas alternativa. Cuando, cuando en realidad, bueno, hay que tener en cuenta que hay que mantenerse alerta, motivar a demostrar que los que están equivocados, perdón, motivar a demostrar que los que están equivocados están realmente equivocados, apreciar a sus verdaderos amigos, ya que la amistad es una... Somos, digamos, las personas con las que estamos rodeados, etc., nos parece aquí en el libro y, nada, también hace especial hincapié que debemos de estar agradecidos y habla acerca de los diferentes tipos de personas que hay y las ventajas, si tú eres grosero y respetuoso, no subestima, eso es una gran ventaja. El intrigante, no vamos a tener que pedir disculpas cuando hacemos un ejemplo de ellos. Los críticos o los que cuestan nuestras capacidades son más fáciles de superar, y el perezoso hace que todo lo que logremos sea admirable. La verdad es que tengo una... Estoy traduciendo más o menos de lo que se puede entender de la versión inglesa. Habla también de mantenerse en energía, con energía, con persistencia y con una visión estratégica, con astucia y con sabiduría. Habla también de moverse, ¿no? Moverse es algo importante, ¿no? Permite ver el problema desde otro punto de vista y permite, digamos, aplicar otro tipo de soluciones que no lo viéramos si estamos todo el día viendo lo mismo, ¿no? Habla también de que la persistencia, la iteración de algo una y otra y otra vez hace que nos ayude, ¿no? A, digamos, convertir ese obstáculo en un camino. Y en el libro habla también de que el proceso, hay que gustar, te tienes que gustar el proceso, no, digamos, lo que viene siendo, digamos, el final, ¿no? La meta, sino que te tienes que gustar el proceso, ¿no? Como cuando jugábamos de chico a la consola, no para ver el final, ¿no? Sino para disfrutar del momento, de seguir la historia, etcétera, ¿no? Es decir, de que en este libro habla de que la creatividad y la dedicación son factores claves a la hora de superar obstáculos en, digamos, situaciones muy difíciles de llevar a cabo y que cada situación, digamos, presenta una serie de obstáculos y que sin la creatividad no se puede llegar a obtener ningún tipo de solución. Y que ello, principalmente moviéndose, con creatividad y con persistencia podemos lograr nuestros objetivos, ¿no? Persistencia, disciplina, etcétera, ¿no? También habla de iteration, ¿no? Que me imagino que será iteración en inglés, de over and over, ¿no? Intentarlo una y otra y otra vez. Habla también del hecho de que no todo el mundo, de que no nacemos gladiadores, sino que, digamos, ese tipo de carácter se hace, se forja con el paso del tiempo y la verdad es que es un libro bastante interesante. Habla también de que la única garantía que tenemos, al fin y al cabo, es que las cosas van a salir mal y que la única cosa que podemos hacer es para mitigar esto, es la anticipación, debido a que no podemos controlar todas las circunstancias por nosotros mismos. La ley, lo que viene siendo la ley de Murphy, es siempre prever lo malo que puede llegar a pasar con el tiempo, ¿no? Habla también mucho de, digamos, meditar la mortalidad, ¿no? Lo que viene siendo la muerte, ¿no? De la muerte siempre acecha. Y habla también de este tema en uno de los apartados y de que esto no debe de ser, debe de convertirse también en algo en lo que apalancarse y convertir un obstáculo en un camino, ¿vale? Y habla también, vuelve a hablar sobre los estoicos, de que los estoicos utilizan, digamos, los problemas como la madera para hacer fuego y ser parte de ellos mismos, ¿no? Bien, pues creo que no hay nada más que comentar en este libro. La verdad es que es un libro que me parecía interesante traerlo aquí al podcast y espero que os haya gustado. Todo gira en torno al estoicismo y sin más me voy despidiendo. Muchas gracias por todo el apoyo, por seguirme en Spreaker y sin más me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.